O sea, que este proyecto es bastante joven. Es un son los bebés. Exacto. Cuéntenos un poco más del proyecto, cómo se involucran uno con otro y deciden hacer una agrupación, un dúo, porque sabemos como que a todo el mundo le gusta hacer como campaña aparte, pero ¿por qué entonces deciden K&D, hacer una mutual y llevar su música en conjunto? Bueno, trabajábamos juntos hace ocho años en un estudio y la química fue creciendo y creciendo y un proyecto tras proyecto y se formó lo que es K&D. La química estaba ahí, solo la más faltaba la copia. ¿Ustedes eran productores, le producían a otros cantantes? Sí. Nosotros producíamos y escribíamos también. Y eran autores también de letras. Sí, sí. ¿Cuántos años viviendo en Nueva York o son nacidos en Nueva York de padres dominicanos? Sí, nosotros nacimos allá. Ah, esa es la historia. Ah, comenzamos por el principio. Sí. O sea, entonces... Son gringos. Exactamente, pero con tanta música que se escucha y sobre todo con la que crecen, los muchachos nacidos en Nueva York, que es el R&B, que hay tantas mezclas también en Nueva York latinas. Sí. Cuéntenos un poquito más de su proyecto, por dónde han irrumbado su carrera. Entonces, como usted acaba de decir, todas esas fusiones de clases de música es lo que forma Candy. Candy en verdad es una fusión del reggaetón con el R&B, el pop, algo bien comercial. Excelente. Son de padres dominicanos y obviamente aquí se está dando mucho la música urbana, que ha tenido ya unos años bastante sólidas aquí en el país y que de ellos han aprendido que el dembow, que el reggaetón, que el track está muy de moda. Cuéntenos un poquito de esas influencias que han recibido de artistas urbanos dominicanos. Así es. Claro, gente como Don Miguel o Moza La Para, el nene, han abierto esa puerta. Ah, pero el nene reciente, 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 el nene reciente. Un año, igualito. Sí, pero ha logrado muchas cosas. Ha impactado muy bien. Sí. ¿Le gusta la música del nene La Menaza? Sí, sí. Está duro, está duro. Mi respeto. ¿En qué sentido? Ajá, exactamente, ayúdenos ahí. Él tiene como la melodía. Sí, el mismo sazón que nosotros tenemos. Ok. Esa melodía con, cantando rapping al mismo tiempo, como que tiene esa influencia que llega. Y como romanticón al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Ahí fue que él despegó con ese romance. Bueno, la Chanti mató. La Chanti mató. Ahí fue que él despegó. Así es. Chicos, cuéntenos tema promocional que están, bueno, pues, llegando a República Dominicana. ¿Cuál es ese sonido que estamos escuchando? ¿Cómo se llama el tema? ¿De quién es? ¿Si es en colaboración de ambos? Sí, el tema se llama Una Foto. Eso lo escribimos nosotros. ¿Y qué pasó con la foto? ¿Y qué pasó con la foto? Tú nos la has mandado. ¿Manda la foto? Ay, soy. Ah, de las redes sociales. ¿Qué pasó con la foto? ¿Manda la foto? Es un tema que fue producido por Nápoles. Él ha trabajado con mucha gente famosa, como Prince Royce, Carlos Vive, Shakira. Y fue una bendición, de verdad, trabajar con este proyecto y soltar esa bomba que es una foto. Es esencial para ustedes como agrupación, como dúo, estar, posicionarse aquí en la República Dominicana. ¿Es cierto también lo que dicen por ahí, que lo que no se pega aquí, no se pega allá? Estoy de acuerdo. Creo que para nosotros es muy importante porque nuestros padres son dominicanos. Sería un orgullo de ese lado entrar por la República. Y la República es un país que... Música. Tú dices, es Santo Domingo, República Dominicana. Comercialmente hablando, si se pegan aquí, las puertas son más fáciles de abrirse en los estados, en la ciudad de Nueva York, específicamente donde son ustedes. Creo que sí, creo que sí, porque está entrando de afuera. Eso es algo común que pasa. Ha pasado con Mesías. Claro. Ha pasado con muchos artistas. Bueno, exacto, Mesías vino aquí de promoción y luego entonces explota su carrera y un chico que vive y que es norteamericano, de padres dominicanos y ciertamente yo recuerdo cuando vino de promoción y de ahí para allá, otro gallo cantó. Exactamente. Aunque ven acá, espérate que ya casi me sé tu nombre, que es medio raro. Casadón. Ey. Casadón. Casadón, tú tienes cara de todo menos de dominicano, tú pareces chicano, mexicano. No sé, pero como que tu flow. Que sí, mírate ahí. El japonés, el japonés. El japonés, o sea, tú tienes cara así, como que de todo menos de dominicano, de qué parte son tus padres, háblanos un poquito más. Esperanza, de Esperanza. De Esperanza, los dos. Esperanza va al verde más. Ok. Ay, lo conoce bien. Ah, pero claro, me amo dominicano hasta la tambora. Ay, mamá. Ah, ok, de Esperanza, no es chicano. Hace mucho tiempo que no venían ustedes aquí a Santo Domingo. No, yo vine el año pasado. Ah, es decir, que ya estabas familiarizado con los cambios que ha tenido el padre. Sí, sí. ¿Y tú? Yo tenía un promedio de tres años. ¿Qué te ha parecido? Oh, wow, bien avanzado. Sí. Tú entras a la ciudad y es como, tú estás en New York. Ok. ¿Cuál es el otro sitio? Bájale tres, cuatro tonos. Le da la batalla. Bájale tres, cuatro tonos. Sí, tres, cuatro tonos. Tú se lo bajas y aterrizamos. Ese mar tú no lo ves cuando tú llegas allá. Cuando tú sales de Kennedy, estoy concreto, concreto y casita de tabla. Ay, púsame. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. No hay... ¿Qué pasé? El país es muy bello, muy bello. Siempre lo ha sido. ¿Qué siguen adelante? ¿Ustedes van a hacer a este tema un nuevo videoclip? ¿Quieren desarrollar el videoclip aquí? Cuéntame un poquito de lo que vamos a hacer y de lo que tienen ya, independientemente de darse a conocer en los medios de comunicación. Sí, es bueno. El video ya está afuera. Ok. Lo que es el YouTube. Nuestro canal YouTube, Casadón y Dress. Fue producido por Hansel Valbuena, un productor dominicano también. Perfecto. Excelente. Y... ¿Y rodado donde las locaciones, donde se rodó en Nueva York? En Nueva York. Fue firmado en conjunto con Mama Sushi. Ay, Mama Sushi. Claro, Mama Sushi. Claro. Mi saludo a la gente allá. De Mama Sushi. Rubén, que loca. Hola. No, definitivamente que ustedes, obviamente como inmigrantes y como nacido de dominicanos, saben todos los códigos de lo que pasa con los latinos y sobre todo con nosotros los dominicanos. Cuéntenos qué sigue, hacia dónde pretenden llevar la promoción de este nuevo tema. Y como apenas estamos en el primer trimestre del año, bueno, pues queremos saber, siguen más temas, cuántos temas quieren lanzar en este año. Se quedarán aquí un ratito. Ah, pero muy bien. Bravo. Vamos. Vamos. No vamos. Ah, sí, acá yo quisiera ir con Miami. No, y es un escenario muy grande y tenemos el pasel de estar ahí. La oportunidad. Claro, claro. Es una gran oportunidad de estar en este festival tan importante. Claro, tenemos un gran equipo que nos ha llevado hacia allá y todo comenzó con una foto, una canción que lanzamos, titulada Loque Miami. Miami y por arte de magia y el equipo llegó hacia alguien allá y dijo, no, vengan para acá. Y ahí estamos abriendo ya a calle 8. No, y Miami es una plaza muy importante para los artistas. Ustedes no han pensado salir de Nueva York y quizás radicarse en Miami para recordar que es como la sombrilla donde todo pasa dentro de la música. Pero no, le gusta su frío para allá. Eso a mí. Bueno, ya tuve, ellos son un dueño. Y dime ahora. Y le lo dices, chao, a mí me gusta mi Nueva York. Pero, ¿de qué zona de Nueva York son? Del Bronx. Ah, del Bronx. Raro que no son de Washington High. Yo, bueno, yo en verdad me crié en Washington High, sin Harlem. Y después, después el tiempo pasó, me mudé para el Bronx. Bueno, ahí están. Bueno, chicos, redes sociales y también donde la gente puede conseguir su música en las plataformas digitales. Bueno, mi gente, nos pueden encontrar en YouTube, Casadón y Dress. Y en Instagram puede entrar a oficial, KND1, oficial con dos F. Ahí está. Bueno, pues agradecerle su presencia, que entiendan que como plataforma televisiva podemos extender y darle este empujoncito que necesitan como dúo y desearle lo mejor en esta promoción. Sí, también muchas gracias a todos los medios comunicativos, igual que a la prensa escrita, que nos han dado ese empujón y esa ayuda. Gracias a todos. Bueno, vamos a despedir. Bueno, sí, ya nos toca decir bye bye y hasta el próximo lunes, cuando nos reencontramos a las 12 de la tarde por aquí por Telefuturo. Y recordar que a las 11 de la noche tenemos retransmisión de todo lo que aconteció a esta hora. Bueno, usted lo puede disfrutar un poquito más tarde. Bye bye y buen fin de semana. Hasta el lunes. ¡Gracias! ¡Suéltame la vergüenza y mándame otra foto!